Vamos a empezar a disfrutar de él, Quinito, Quinito de lo mío, está aquí, grabado en el 1993 con su padre, nuestro amigo, Yoni Ventura, el pronóstico, Quinito Méndez. ¡Suscríbete al canal! ¡Y es que llegó Navidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!